Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Acá con lluvia, tremendo de vuelta, vientito, está fresco, miren que no hay que confiarse con estas temperaturas así muy cambiantes. Y acá, mientras tomamos mates, hacemos videos de risa, nos reímos un rato, compartimos música en el otro canal, preparamos unos hermosos videos de recetas, super recetas, que espero que les gusten, yo creo que les va a gustar, creo que les va a encantar. Y mientras tanto jugamos, nos divertimos, ponemos música, hacemos videos de fantasy o fantasiosos, porque para nosotros el juego y el divertirnos no es sinónimo de, o sea, de vacancia, para así decirlo, nos tomamos el trabajo muy en serio, y lamento mucho que ya personas que no se tomen su trabajo muy en serio, pero nosotros sí. Así que, por más que juguemos, sí. Nos vemos la próxima con mucho más.